Hola amigos les voy a mostrar cómo grabar el vídeo de una cámara IP al disco duro de su computadora o de su laptop. Para esto yo tengo una cámara IP estándar de las que son muy comerciales en el mercado y en este caso mi cámara viene con este software para ver el IP con que está trabajando la cámara que puede estar conectada vía LAN conectado mediante un cable al router o también puede estar conectada vía wifi en ambos casos va a funcionar este el grabado del vídeo del disco duro entonces lo primero que tiene que tener es la dirección IP de su cámara en este caso viene a ser ésta luego les voy a mostrar cómo utilizarlo con un programa que es muy útil y gratuito para una cámara vitamin D que es este programa acá lo pueden descargar lo voy a dejar el link en la parte descriptiva del vídeo o como una anotación en este vídeo bueno lo primero que tienen que hacer esta es la pantalla de inicio y se van a tools a cámara o cuando le inician por primera vez les va a pedir dónde dónde agregar la cámara o cómo agregar la cámara en este caso lo voy a poner aquí a cámara las cuentas tienen acá otras opciones pero ustedes van a seleccionar network IP cámara o sea su cámara IP si tienen una de estas recomiendo que utilicen en este caso no tengo yo una con una de estas marcas y voy a utilizar o ver siguiente le indica si ya está lista para trabajar o utilizamos la ayuda para poder configurar la vamos la ayuda ex que dice que conecta un cable wifi y acá como se encuentra no aparece la cámara entonces le pone mi cámara no aparece en la lista le dan siguiente siguiente y acá esta es la ventana de configuración para que puedan hacer funcionar su cámara con este programa y puedan grabar los vídeos no inclusive con detección de movimiento que esto es una una parte bien importante para que puedan usar su cámara y no tener grabando innecesariamente vídeos de todo lo que esté pasando en ese momento no solamente va a capturar cuando hay movimiento que eso es lo que se desea o también lo pueden utilizar para grabar indefinidamente sin tener ningún tipo de detección bueno en este caso yo tengo mi dirección que es la que les enseñe al comienzo está acá lo pone por acá para copiarlo entonces acá le pongo 192.168 ponen la dirección acá esta parte es importante la mayoría de cámaras utiliza este esta dirección no stream que es bueno que ya lo tengo apuntado a un blog de notas es video stream punto cg y después ponen el password que tienen en su cámara eso sí lo tienen que saber el usuario y password ponen el usuario y el password siguiente y listo yo ya tengo conectada mi cámara acá lo pueden ver estoy sacando mi mano para que vea de que la detectó mi cámara ip y bueno le dan siguiente la locación de la cámara pueden ponerle oficina o dormitorio como ustedes crean conveniente cualquier nombre siguiente y finaliza y ya está la cámara no está la cámara configurada y va a empezar a detectar cualquier movimiento no acá van a poder ver lo que va detectando ya comenzó a funcionar no inclusive si yo paso mi mano acá como se dan cuenta ya detectó el movimiento le voy a reproducir ahí está el movimiento este programa lo recomiendo bastante es muy bueno ahora si no quieren utilizar un programa muy sofisticado como este y solamente quieren grabar indeterminadamente también les puedo recomendar utilizar el VLC que es un programa muy común que casi todo el mundo lo utiliza para reproducir videos pero tiene varias funciones lo voy a abrir ya está voy a cerrar el otro programa y acá es importante que vean tenemos este este bloc de notas donde tengo una dirección como se dan cuenta acá he puesto la dirección de mi cámara ip que les muestro al comienzo la dirección para hacer el stream acá como se dan cuenta está el usuario acá le tienen que cambiar a su nombre de usuario que casi siempre es admin o al menos que lo hayan cambiado y acá el password simplemente esas tres cosas tienen que cambiar la dirección ip esta de acá el usuario en este caso es admin y el password nada más entonces ya teniendo esto digitado lo copia van al VLC y ponen abrir volcado de red en este caso ya lo tengo acá lo voy a hacer de nuevo clic derecho pegar y ponen reproducir como se dan cuenta ya está transmitiendo lo que mi cámara está visualizando entonces también voy a pasar mi mano para que vean lo que está funcionando bien ahora para grabar van a utilizar acá hay un comando grabar también en el VLC ponen ver y controles avanzados ahí está controles avanzados simplemente pueden poner grabar ¿no? vuelvo a grabar hacen clic y ya está grabando en este momento ¿no? ya está grabando entonces también yo sí para que puedan ver que está grabando ¿no? voy a pasar también mi mano y lo puedo poner acá stop ya está y donde graba lo que estamos capturando en el VLC está en mis vídeos ¿no? que viene configurado predeterminadamente en tu Windows entonces voy a Windows y acá ya se grabó está grabado lo que estaba transmitiendo a mi cámara ¿no? entonces acá voy a estar poniendo a reproducir y ahora sí está reproduciendo lo que he grabado ahí está ahí está mi mano ¿no? donde se puede ver que ha grabado claramente bueno amigos eso sería todo si les gustó hagan clic en me gusta también pueden comentar si tienen alguna duda o algún aporte que puedan hacer y les invito a suscribirse al canal y bueno que tengan muy buen día hasta la próxima a la próxima Gracias por ver el video.